¡Suscríbete y activa notificaciones! ¡Ya vienen! ¡Escondeos! ¡O no sobreviviremos! Déjanos en paz. Cuando llegue el momento, habrá que adiestrarlo. ¿Cómo adiestraste a su padre? Sigues detrás de Kenobi. Se esfumó. Quizás no habéis buscado donde debíais. Que toda la chusma y los cazarrecompensas del planeta lo acorrale. ¡No puedes huir, Obi-Wan! ¡No puedes huir, Obi-Wan! ¡No escaparás de él! ¡Nos vemos! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Gracias por ver el video.